¡Soyan pues! Psicodélica, échale compa Rubín, compa netín Psicodélica la noche, mejor quieta tus tacones Quiero sentirte cerca de mí Sé que todos te miraban, las mujeres te envidiaban Pero al bailar eres muy feliz Bailando, bailando me hacé Bailando, bailando me hacé Entre el humo y entre luces, tu cuerpo muy bien reluce Quiero que esta noche seas amén Nos mojamos de champaña, eres una niña mala Me gusta cuando te portas mal Bailando, bailando me hacé Bailando, bailando me hacé Música Hay que subir a las nubes, yo me bajo y tú te subes Tienes tu cintura me pone relaj Miro luces en lo oscuro, mami tú eres mi comporo Labios en lo oscuro, labios en lo oscuro, mami tú eres mi compor Bailando, bailando me hacé Música Si coderita la noche, mejor quieta tus tacones Quiero sentirte cerca de mí Música Sé que todos te miraban, las mujeres te envidiaban Pero al bailar, pero al bailar eres muy feliz Bailando, bailando me hacé Bailando, bailando me hacé Bailando, bailando me hacé Bailando, bailando me hacé